Bueno, muy buenos días. Primero de todo, muchísimas gracias por seguir esta convocatoria que hemos hecho conjuntamente el Colegio de Titulares Mercantiles de Madrid con el labio a la cabeza del Consejo General para presentar el número 184 de la revista Técnica Económica. Bueno, y a vosotros gracias por estar aquí, por seguir esta convocatoria. Vamos a ver, presentaré esta revista. Esta revista la cabecea dice que se empezó a editar en 1907, con lo cual, como nos recordaba Eladio, es la revista posiblemente, se puede decir posiblemente, la revista decana de temas económicos y contables de nuestro país. Por tanto, esto ya tiene mérito. Esta revista después, por tanto, se editó antes de la Guerra Civil, durante la Guerra Civil estuvo un paralelado. Después tuvo una vida un poco lánguida. Y después fue en 1984 que nuestro amigo vicepresidente de nuestra organización, del Consejo General, Lorenzo Lara, junto con Francisco Irizate, pues cogieron esta revista y le dieron una, con lo que se dice, una nueva etapa, ¿no? Con lo cual hay que poner en valor esto, ¿no? Por tanto, es un clásico, es una revista clásica. Si miramos la revista, vemos cuál ha sido la preocupación de los contables, no solo la técnica contable, sino cómo los contables hemos intentado ser útiles a nuestra sociedad, pues con nuestras habilidades, ¿no? Y, por tanto, nada más. Aparte de, evidentemente, hoy tenemos la suerte de ver el radio, tenemos a Francisco Gracia, que es presidente de nuestro registro de economistas contables, tenemos a Marcos Antón, tenemos al director de la revista, Eduardo Bueno, que tiene una pequeña dificultad con la conexión por Internet, que nos puede seguir, digamos, el sonido, pero no lo podemos ver, desgraciadamente. Queremos a nuestro querido José María Gail, y también a nuestro querido Enrique Rubio, que lo estiremos presentando. Nada más, nosotros ahora, como contables, como economistas contables, como titulares mercantiles contables, nuestras obligaciones, gestionar datos, o sea, hay un circuito que es datos, a tomar decisiones, toma de decisiones, chequeo de las decisiones que se toman, y en estos momentos, en estos momentos, este circuito de datos, toma de decisiones, chequeo, más datos, chequeo de las decisiones que se han tomado, para ir mejorando, evidentemente, como vivimos en un mundo donde los gastos serán inmensos, y los ingresos serán reducidos, pues es nuestra función, tiene una función determinante en estos momentos, tanto en el sector privado como en el sector público, ¿no? Pues nada más, a mí me ha dicho que hiciera otra presentación, como soy muy obediente, pues lo que he hecho, y ahora, pues, habla, pues, Paco, ¿no? No, perdón, el audio. El audio, sí. Muchas gracias, Valentín. Buenos días a todos. Para mí hoy es un día muy bonito y muy especial, porque estamos presentando un número singular de nuestra revista Técnica Económica, el número 184. Después de tantos números y después de 113 años de vida, pues parecería que esta revista tiende a la decadencia, a acomodarse, bueno, pues a editarse como de una manera rutinaria. Pero muchas veces en la vida ocurren cosas especiales, cosas maravillosas, y una de las cosas especiales y maravillosas que le ocurrió a nuestra revista Técnica Económica fue el proyecto común y conjunto de coedición con el registro de economistas contables. Hasta que se produce esta unión de fuerzas, de impulso, de ilusión, pues la revista había sobrevolado el panorama económico y contable español durante 113 años con un solo motor, y el motor era potente. De hecho, pues seguía sobrevolando. Lo que pasa es que ahora sobrevuela con dos motores, y el motor que impulsa desde el registro de economistas contables pues tiene una potencia tremenda. Y los que conocéis a Paco, pues conocéis cuál es su entusiasmo, cuál es su energía, la pasión y el cariño que transmite a todo, y eso se está poniendo en manifiesto. No quiero robar mucho más tiempo, simplemente pues quería, tal y como ha hecho Valentín, primero agradecer a Valentín por el apoyo incondicional a la revista y a nuestro colegio. Quisiera recordar a Javier Muñoz, porque él fue el precursor de la idea, oye, ¿por qué no unimos fuerzas en este proyecto tan bonito de la revista Técnica y Económica? Recordar a Lorenzo, aunque ya lo ha hecho Valentín, porque durante muchos años él con mucho desvelo pues se esforzó en mantener viva la revista, a la anterior directora Francisco Ibisate por la gran labor que hizo. Agradecer a Paco, Marcos, Jorge Capeán, Sir Rosa García el placer tan grande que ha sido el trabajar durante este año, capitaneados por Eduardo y por Marcos, la gran labor que han hecho, y de verdad es un placer enorme participar en este nuevo proyecto. Paco. Muy bien, bueno, pues buenos días. Yo no querría estropear la presentación tan elegante y tan correcta de Valentín, las palabras que me dirige son inmerecidas, tengo que ser yo el que agradezca la oportunidad que me da el Consejo y que me das tú como fundador de esta revista y como representante de Títulos Negantiles de participar. Yo no hago nada más que estar acompañado de grandes compañeros, los hemos nombrado. Eduardo hace una labor fantástica al frente de la revista, junto con Marcos. Y bueno, cuando uno está al frente de responsabilidades de este índole corporativo, pues tiene muchas horas de trabajo, ¿no? Y tiene muchos líos. Pues tiene la ventaja de compartir momentos con compañeros y es un poco la recompensa de todo esto, ¿no? Me refiero a vosotros y me refiero a Enrique y a José María, ¿no? Uno cuando tiene, como digo, estas horas de trabajo, que viene en casa, todo el día estás por ahí, esto de los economistas, esto de los contables, pues es verdad, ¿no? Pero tiene una recompensa, seguramente una sola, ¿no? Que es tener la oportunidad de compartir datos fantásticos y de tener la suerte de conocer a compañeros como vosotros y también con nuestros invitados, como José María Gai y como Enrique Rubio, dos personas, ahora las presentaréis, que no hacen más que estar a nuestra disposición, ayudarnos a los economistas, a los contables, dar lo mejor de sí mismos para nosotros y la verdad que es un plazo compartir esta mañana con ellos y con vosotros. Así que muchas gracias, pero que ahora le doy la palabra a Marcos y continúe el acto de esta palera. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Paco. Bueno, yo creo que ahora sería el turno del profesor Bueno. ¿Eduardo? Sí. Eduardo. No, sí, Marcos. Sigue tú, Marcos. Vale. Bueno, pues entonces, en nombre del profesor Bueno y mío propio, pues en primer lugar quería dar las gracias a los asistentes, a los ponentes, a los participantes, a este acto de presentación del número 184 de la Rista Técnica Económica. Ahora haré una breve presentación de los artículos que lo componen del profesor Bueno. Y bueno, pues también quería, como digo, agradecer a todos los participantes del número que hoy presentamos por la calidad de los artículos que se han presentado en este número que hoy, en este número 184. Es decir, agradeceros las palabras que habéis tenido antes, deciros que es muy fácil trabajar así con el apoyo de todos vosotros. Cuando todo el mundo lo hace tan fácil o lo propone tan fácil, pues es todo mucho más fácil, ¿verdad? Es mucho mejor. Deciros que estamos preparando antes de presentaros el 184. Bueno, lo presento yo mismo. Entonces, en primer lugar contamos con, por supuesto, la presentación de su director, el profesor Bueno, que excusa asistencia por este problema técnico que está surgiendo. En primer lugar, contamos con el artículo de uno de los ponentes del profesor José María Gáez de Liébana, que es el actual momento económico. Contamos también con el artículo del profesor de Enrique Castelló, es el compromiso de la empresa ante el cambio climático. Tenemos también la ponencia, la suerte de contar con don Enrique Rubio con su artículo sobre la evolución de la información que publican las empresas hacia una mayor transparencia, próximos retos. Hemos contado también con la participación de Juan Pablo Camus y de Marisol Ceremín con su artículo de implicaciones en los sistemas financieros y contables ante el cambio tecnológico digital. he tenido la suerte de participar junto con nuestro compañero y amigo el profesor Salvador Marín con un modelo en el que hemos explicado un modelo de madurez de competencias digitales para profesionales, para S&Ps y hemos hecho una propuesta de análisis de la European Federation of Accountants and Auditors for S&Ps. Hemos contado también con la participación de Susana Cabada y de Pedro Aceituno con sus artículos en liderazgo en entornos de innovación abierta ante el reto de la transformación digital y también hemos contado con el uso de obras literarias en la investigación de la historia de la contabilidad con Fernanda Leao y Delfina Gómez. Bueno, la revista la conocéis, la ponemos como dijimos a la disposición de todos los asistentes, estamos convencidos que os va a gustar, hay que decir y hay que recordar y agradecer que esto no lo sería posible como bien habéis dicho sin el Consejo General y sin tituladores mercantiles y gracias al trabajo de todos y de el apoyo de Martín, de Valentín, de Eladio, de Paco, en fin, de todos. Deciros que estamos trabajando y que estamos preparando el número 185 con mucha ilusión y que esperamos y deseamos que os guste y que, por supuesto, presentaremos en un acto también. Antes de dar paso a los ponentes, me da la impresión que el presidente está recuperando la conexión, ¿verdad? Correcto. Mientras él va recuperando la conexión, quería dar también las gracias a los dos ponentes que hoy nos acompañan, que son de lujo, como son José María y Enrique, y agradecerles de nuevo que hayan aceptado no solo escribir esos artículos para la revista, sino estar aquí con nosotros y destacar un intangible de ambos que yo creo que hay que destacar siempre. Los contables como somos así, pues me gusta hablar de activos también intangibles y es que, además de grandes profesionales como son, pues quería destacar su gran calidad humana y su cercanía y su amabilidad. Y esto siempre lo diré y no me cansaré de decirlo. Entonces, estoy viendo y va a darle, antes de darles paso, parece que el profesor bueno va a poder, no sé si, no sé si podrá conectarse finalmente. ¿Cómo lo hacemos? Seguimos y si el profesor bueno se puede incorporar luego, le damos, si le damos unas palabras, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues si os parece, si os parece bien sería turno para, yo le doy la palabra al presidente, a Valentín, que va a dar pie, que va a presentar a Sorgay. ¿sí? ¿Sí? A ver, ahora, a ver un segundo. Valentín, no sé si el... pendientes de Valentín aquí, que es un momento de la verdad, todos pendientes de Valentín aquí, Eduardo, bueno, Valentín, suspense. por favor, a José María, por favor. Ay, a José María. Ah, es que estoy oyendo la canción. No se oye, no se oye. Perdón, 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 perdón. A ver, es que estaba esperando a... A ver, presentar a José María es innecesario. A ver, José María tiene una cualidad, tiene una cualidad que está bastante, que está crecientemente ausente en nuestra sociedad, que es la... el querer trabajar y poderse trabajar, ¿no? Tenemos cada vez una sociedad más cómoda, más cómoda que pensamos que las cosas nos las tienen que servir y poner en la boca, ¿no? Y José María es la persona que debe venir de la cultura, de que realmente es una persona impensable, ¿no? Es una persona impensable porque tiene una vocación de tener poder de eso. Por otro lado, yo creo que es un economista que tiene una calidad importantísima, que tiene un deber por sociedad, digamos, de la cultura económica, yo creo que es una televisión en los medios, porque aparte de la cultura de la cultura, pensaré que tiene una obligación como profesional impensable para incrementar para incrementar el conocimiento económico de nuestra sociedad. si además resulta que es una persona que, digamos, de autoridad académica, sus conocimientos de las empresas de la contabilidad, pues claro, su información es muy relevante. A veces es un poco exagerado, a veces es un poco exagerado, pero como buen comunicador, como buen comunicador, como buen comunicador, solamente para atraer la atención de las personas que lo siguen, a veces hay que ser un poco exagerado para poder enviar los mensajes. Y José María, tú sabes que para muchos de nosotros tú eres un referente y te agradecemos profundamente este detalle que tiene siempre de ayudar a la profesión a cambio de nada, solo de unas de servir. Te lo digo de corazón. Bueno, gracias Valentí. Paso a hablar yo, Marcos, ahora. ¿Es mi turno? Sí, bravo. Pues bueno, nada, Valentí, muchísimas gracias por esta presentación aquí. Ya sabes que estoy encantado y siempre que a mí el Consejo General, que ya lo he pisado, que ya he estado personalmente en el Consejo General, por tanto, cada vez que me dice alguna cosa yo me siento halagado y por tanto dispuesto siempre a sumar y gracias por estas palabras, pero bueno, entre todos hemos de sumar y de hacer esfuerzos y ya está. Por tanto, encantado de la vida, encantado de la vida de estar aquí y sobre todo de estar con quienes estoy, es decir, al margen de los asistentes, pero me gustaría destacar al profesor Eduardo Bueno Campos, maestro, que ha sido un referente para todos nosotros. No lo vemos, pero sabemos que está ahí, por tanto, bien. Para mí, un honor que esté el grandísimo Eladio Acevedo, a quien quiero con locura desde hace muchísimos años y él lo sabe perfectamente y también Paco Gracia, quien quiero también una barbaridad y como a Valentín también, o sea, que también los quiero. Y luego Marcos, que ayer por la tarde nos estábamos, digamos, whatsappeando, whatsappeando. Marcos seguía en este despacho, veo que no ha salido desde ayer, desde estar corrigiendo exámenes, yo lo hago ahora por el campus virtual y por Zoom, pam, pam, y cuando acabe el examen a las 18 horas ya los tengo todos corregidos, o sea, que sin ningún problema porque suspenden muy pocos, o sea, que nada, Marcos, si te lo digo porque veo que estás aquí, me da la impresión de que estás corrigiendo exámenes y yo ayer estaba paseando por el campo como viste y luego pues jugando a golf y todas estas cosas. Bueno, y compartir con Enrique Rubio también esta sesión, pues bueno, para mí es un lujazo tremendo. Por tanto, muchísimas gracias a todos por esta confianza y encantada de la vida. Bueno, en principio yo hablaba en la revista, digo, hablaba del actual momento económico, pero claro, ya enseguida yo siempre tengo este don que Dios me ha dado que siempre dato efectivamente cuando escribo una cosa porque ahora, claro, si alguien lo lee dice, este tío va un poco despistado, ¿no? Yo digo, escribo estas líneas a pura límite el plazo para su entrega cuando 2019 entre en sus últimas horas y 2020 empieza a asomar. Por tanto, un momento, este artículo lo escribí el día final de año, ¿vale? El día 31 de diciembre. Entonces, el día 31 de diciembre ¿qué panorama teníamos? Teníamos un panorama en donde yo hablaba de la hegemonía económica, hablaba de qué le pasa a la economía mundial, hablaba de los riesgos bajistas para el crecimiento, el estancamiento secular y de los desafíos actuales. Entonces ahora, el artículo, pam, que lo tengo aquí, lo tengo que dejar de lado y digo, esto es historia, que es historia bonita, historia de la economía más reciente, porque ahora ya todo esto no se parece en nada. Por tanto, significa que de buenas a primeras en lo que era aquel escenario que nos planteábamos a finales de diciembre, pensando ya en el mes de enero con una serie de factores que ahora yo voy a subrayar, bueno, pues todo esto se ha ido a freír esparragos hablando claro. Por tanto, quiere decir que se ha ido a hacer puñetas y que nos hemos quedado pues con el gozo en el pozo, ¿no? Por tanto, esto es así. Como luego Valentín me dice, hombre, tú eres exagerado y tal, igual, yo voy a decir que en principio las perspectivas económicas para este año son muy buenas, por tanto, que no hay ningún problema, que todo va a ir bien, que no nos preocupemos, que estamos ante una brevísima recesión, que esto ya a partir del 1 de julio entramos ya en un momento que va a ser auténticamente el paraíso, esto lo que ayer se oyó por parte de algunos empresarios en la COE de que esto sería un infierno fiscal, nada, estos empresarios creo que hoy ya los posos de escuadra los arrestaban, por tanto, podemos estar tranquilos en este sentido que no pasa nada. Pero, hablando en serio, hablando en serio, teníamos unas previsiones para este año, para el año, que era en lo que yo de alguna manera me sustentaba cuando hablaba de las perspectivas para el año 2020 en lo que era el actual momento económico, que en principio la economía mundial en condiciones normales este año hubiera repuntado y el crecimiento, bueno, yo siempre hablo de alguno de los organismos, el Fondo Monetario Internacional, pues preveía un crecimiento del 3,3%, también para las economías avanzadas más o menos encalladas en el 1,6%, esto hay que mirarlo y cuando digo hay que mirarlo hay que mirárselo en el sentido de que ya las economías avanzadas llevamos una serie de años que vamos creciendo pero muy de una manera topada como yo ahora destacaré, mientras que los emergentes después de lo que había sido un poco la tensión del año 2019 por el conflicto estadounidense y chino pues empezaban un poco ya a repuntar con crecimientos superiores al 4%, esto era un poco la perspectiva que había en ese momento y a principios de año era un año en el que pensábamos que sería de una pausada recuperación que había atisbos de estabilización y ya no obstante ya en el mes de enero es decir después de escribir el artículo ya hablaba un poco de lo que podía ser el coronavirus pero la verdad se ha dicho tampoco le di ninguna importancia precisamente un poco por eso y en lo que Valentín dice que a veces igual uno es agorero es cenizo y entonces uno como exagera un poco las cosas decir uy ahora viene el coronavirus uy cuidado que todo esto tal cual no lo digas no lo digas y tal y ya está nada esto un constipado y tal y yo ahora he aprendido algo de la elección del coronavirus que si hasta ahora era exagerado a partir de ahora voy a ser exageradísimo por tanto quiero decir que cuando atisbe más o menos algo de peligro lo voy a anunciar a los cuatro vientos porque después de lo que nos ha pasado es demencial como estábamos a principios de año es decir finales de 2019 principios de año queríamos que hubiera un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China porque la tensión entre el uno y el otro deriva en lo que sería consecuencias para todos y cada uno de nosotros es decir España la propia España ahora se va a ver muy afectada pero realmente detrás de este conflicto comercial como yo decía en el artículo o digo en el artículo había también un trasfondo que era tecnológico es decir al final más que ser un problema de aranceles entre Estados Unidos y China estamos hablando de lo que sería un problema de fondo que es tecnológico es decir los norteamericanos siempre han llevado la voz cantante en este sentido los chinos y lo digo con todo el cariño del mundo empezaron a copiar a montar a no sé qué y tal pero resulta que es aquello como todos y cada uno de nosotros hemos copiado yo copiaba me hacía chuletas para copiar en el examen llegaba el examen no tenía valor para sacar la chuleta y luego sacaba sobresaliente y siempre tenía la duda cómo es posible que yo haya sido capaz de sacar sobresaliente y al final resulta que de tanto hacer la chuleta de tanto hacer la chuleta pues había aprendido y los chinos que pasa les pasa lo mismo que me pasaba a mí y ellos han ido aprendiendo pero no tan solo han ido aprendiendo sino que además han dicho oye y todo esto tiene que circular por algún sitio y es cuando empiezan a desarrollar las redes y con el 5G a la cabeza en donde ganan la batalla de momento o quizás la guerra a Estados Unidos y esto hace que Estados Unidos tenga que armarse porque dice cuidado porque el mundo va a estar en manos del poderío chino con una empresa Huawei que está a la cabeza por tanto aquí hay una nueva guerra fría una guerra fría que ahora está soterrada lo digo porque ahora estamos todos pendientes de la COVID-19 pero que esta guerra fría otra vez el hacha de guerra se va a desenterrar porque luego también esto como decía derivaba en lo que es la concordia entre Estados Unidos y Europa una concordia que yo cada vez la veo más falta de concordia es decir de ánimos conciliadores y sobre todo y ahí tengo que reconocerlo ya sé que puede ser objeto de alguna crítica pero lo digo abiertamente es decir aquí de buenas a primeras tenemos un gobierno y lo digo abierta y sinceramente un gobierno que no saben exactamente lo que es pensar con la cabeza y lo que hacen es que desentierran el hacha de guerra y se la lanzan directamente a Tram y Tram ha contestado a través de su secretario de Estado de Comercio Antayer enviándole una carta a su excelencia que es a ministra de Hacienda y diciéndole que a partir de ahora al igual que a la francesa a la italiana y a la otra decidiría a partir de ahora prepárense porque cada vez que un producto español quiere entrar en Estados Unidos lo vamos a triturar aranceles con lo cual si tenían alguna perspectiva de vender algo en Estados Unidos ya déjenlas y tírenlas por la borda por tanto fatal esto significa que vamos a tener ahora un pulso muy fuerte entre Estados Unidos y Europa pero que en este caso por la tasa Google ha sido provocado por los europeos en un tema que se dijo que la OCDE sería la competente para solventar el asunto teníamos también algo que no nos acordamos ahora pero que el día 31 de diciembre esto puede arder que es el Brexit no el Brexit un Brexit ordenado de Brexit ordenado no vamos a tener nada y hay que recordar que el principal proveedor y el principal cliente de la Unión Europea y viceversa para Reino Unido es la Unión Europea con lo cual aquí se va a producir un break que va a ser tremendo con unas consecuencias digamos realmente malévolas para la economía y luego tenemos algo que de nuevo ahora nosotros hemos de recapacitar estamos viendo como el Banco Central Europeo está poniendo todo el dinero del mundo y más todo el necesario también la Reserva Federal y nos hemos de dar cuenta que las políticas monetarias expansivas y esto yo me lo cuestionaba me lo cuestiono en el artículo de Técnica Económica que estas políticas igual hay un momento en el que dices bueno realmente ¿qué efectos tienen? porque ya a finales de 2019 decías esto no se acaba de notar en la economía y contrariamente a que yo diga esto sin embargo si pienso Valentín lo sabe porque yo ayer lo comentaba que la economía ha vivido y está viviendo un crecimiento económico pero que está dopado y cuando digo que está dopado es que es un crecimiento económico en el que por ejemplo y nosotros en este caso como contables y auditores podemos dar fe de ello los gastos financieros no aparecen en las cuentas de resultados de las empresas pobre estas no digo que no aparecen en el sentido de que hoy por los endeudamientos que estamos viviendo y que estamos viendo y además endeudamientos con entidades financieras los gastos financieros no son como antaño por tanto tampoco me voy a remontar a los años 80 cuando veíamos unos gastos financieros que igual suponían el 4 el 5 el 6% de las ventas pero que igual el coste efectivo del dinero estaba en el 15 o 16% al día de hoy ves empresas que tienen yo estoy ahora trabajando con el IBEX 35 del año 2019 ves empresas que tienen un endeudamiento con robo dudo y el gasto financiero es suave por tanto no devora el resultado de explotación esto quiere decir que desde mi punto de vista aunque llevemos una serie de años así estamos ante unos resultados atípicos totalmente atípicos los resultados ordinarios porque esto tiene que llegar a otra normalidad y la normalidad que llegue será la normalidad de antaño en donde el gasto financiero otra vez tendrá que tener su importancia lo digo porque si no es así de esta manera estamos dopando la economía y estamos dopando el crecimiento económico el Banco de España hace unos meses lo decía se calcula que el impacto que ha tenido la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo en el crecimiento económico de España y de los países del sur de Europa ha sido del 50% por tanto si el año pasado crecimos al 2% el 1% es gracias a Mario Draghi luego Cristín Lagarde y ahora si este año dejamos de o sea nos caemos al 8% o al 9% o al 10% igual resulta que sin la política monetaria expansiva la caída sería mucho más aplastante por tanto este es un capítulo en el que yo creo que hemos de reformular un poco el futuro en el sentido de decir estamos viviendo ahora una oleada de lo que sería una abundancia monetaria y además con el dinero que es gratis o casi gratis pero que esto no va a ser siempre de esta manera por tanto hemos de armarnos para lo que sería este futuro también algo está claro a la vista de las perspectivas económicas que yo comentaba en el artículo yo creo que hay una moderación en el crecimiento sobre todo en las economías avanzadas las economías avanzadas yo creo que prácticamente ya no tienen más capacidad de renovación de fuerza de auge y me voy a centrar simplemente en Europa yo creo que Europa está muerta Europa está anquilosada Europa no reacciona Europa lleva no sé cuántas semanas por no decir meses hablando del billón y medio de euros este del fondo de reconstrucción este fondo de reconstrucción no aparece por ningún lado es como mis abrazos virtuales que son entrañables pero que son virtuales y que no se palpan y que no se tocan y mientras tanto los emergentes van repuntando van repuntando y simplemente lo digo porque yo creo que es interesante que lo tengamos en cuenta que este año todo el mundo occidental al cual nosotros pertenecemos va a experimentar una caída importante en sus economías mientras que en cambio China a pesar de los pesares va a crecer al 1% e India va a crecer al 1,7% y los países de ASEAN 5 que son los del sueste asiático que son Malás de Indonesia Vietnam Filipinas Tailandia estos países van a crecer muy poquito con lo cual quiero decir que mientras que nosotros estamos aquí recibiendo las sacudidas tremendas de lo que serían los impactos económicos ellos que se han convertido en la fábrica del mundo en la fábrica del mundo ellos tranquilamente van creciendo van creciendo y el año que viene China tiene una previsión de crecimiento que por lo menos será del 7, algo del 9% según el Fondo Monetario Internacional eso que significa que vuelve a su velocidad de crucero y no recupera el terreno perdido sino que además no ha perdido gran terreno pero va otra vez como un auténtico bólido bueno aquí la cuestión es que en Europa tenemos un problema de industria manufacturera Alemania quiere apoyar al resto de la Unión Europea yo creo que es totalmente lógico en ese sentido porque sabe que la fuerza de toda la Unión Europea es importantísima para ella pero ella tiene un problema es un sector manufacturero un sector manufacturero que además tiene una gran dependencia del exterior y en la medida que entre norteamericanos y chinos se van pegando bofetadas los alemanes van recibiendo por aquí y por allá dentro de lo que sería esa reflexión que la COVID-19 y este periodo de confinamiento nos ha dado Angela Merkel hacía una pregunta que es una pregunta muy interesante que yo he hecho alguna vez y parte de los que están aquí presentes lo saben que decía es que Europa no tiene ninguna gran empresa entre las 20 primeras del mundo por capitalización bursátil y además no hay ninguna firma alemana y esta pregunta Angela Merkel se la hizo hace 10 días ¿cómo es que no tenemos ninguna empresa alemana entre las grandes compañías por capitalización bursátil en Wall Street? Bueno, pues evidentemente ella se hacía eco de lo que yo hace tiempo que vengo diciendo y dice no, esto no puede ser hemos de dar un paso hacia adelante en cuanto a la industria pero sobre todo con el tema tecnológico con el tema digital y vamos a poner aquí dinero y Angela Merkel pone 100.000 millones de euros 100.000 millones de euros no como préstamos de nada subvencionando a las empresas pequeñas medianas grandes para dar un paso a nivel industrial y sobre todo con las nuevas tecnologías bien a partir de acá ¿qué ocurre? estamos yo creo que en una tesitura realmente muy complicada en estos momentos hablar de lo que va a pasar yo creo que no procede es decir lo que va a pasar es lo que va a pasar y yo si me dicen ¿y usted qué cree que va a pasar? pues mire pasará lo que tenga que pasar lo digo porque en estos momentos yo no sé qué va a ser de nosotros yo no sé si habrá rebrotes en Huesca parece Paco que hay un rebrote se trasciende a Lleida no obstante esta mañana ya leo en la prensa que ya trasciende a Cataluña yo creía que estaba focalizado en Lleida ya está en Cataluña cuidado en Alemania ni el rebrote cuidado que tal cuidado que no nos confinen ahora resulta que se puede confinar sin estado de alarma bueno realmente esto es apabullante entonces las perspectivas son realmente muy complicadas estamos en un momento de encrucijada y creo que tenemos una serie de desafíos económicos ahora sí que me gustaría concluir ya para dar paso al querido Enrique con algo que es importante hemos de aprovechar este momento y esta coyuntura yo creo que para armarnos bien para coger lo que sería músculo económico y financiero creo que es muy importante la resistencia financiera por parte de las empresas es importante tener una hoja de ruta económica es decir pensar que las cosas cambiarán pero cuidado que el panorama y sobre todo el camino va a tener algún que otro espino por tanto saberlo esto hay que saberlo y saber como decía Valentín que vamos a vivir una contracción de ingresos lo digo porque realmente pues aquí nos encontramos con un shock de oferta de demanda vamos a tener un empobrecimiento de lo que sería la gente en general la gente no va a ganar dinerito va a consumir mucho menos y hemos de reformular de repensar un poco nuestro futuro como tiene que ser es un buen momento para la digitalización aquí estamos dando una viva muestra de la digitalización mientras que veo a que todos estáis en vuestras oficinas correspondientes al pie del cañán yo también pero yo estoy y ahora salgo ya me voy a jugar a golf por tanto quiero decir estoy en el mundo rural feliz contento como Marco sabe perfectamente y bien pero esto es posible gracias a lo que sería la transformación digital esa transformación digital que en principio decíamos hombre a ver esto en unos años y ahora ya estamos teletrabajando y el teletrabajo ha venido para quedarse pero soy consciente de que al margen de todo ello a mí lo que me gustaría sería en este momento estar en el consejo general o sea me gustaría estar en la sede del consejo general con Valentín con Paco con Eladio con Enrique con Marcos con el gran Eduardo que sé que está con nosotros en espíritu por tanto que me da una cierta calma porque ya lo veo aquí como si estuviera ya por encima de nosotros protegiéndonos y nada simplemente pues era este comentario y ya cedo la palabra a en este caso Marcos Valentín que corresponda Paco Eladio Eladio presentar a Enrique ¿no? Muy bien bueno José María después de escuchar a un gran José María un gran profesional de la economía un gran divulgador un gran docente tengo el honor y el placer de presentar a un gran servidor público Enrique Rubio Herrera todos le conocemos por su trayectoria larguísima trayectoria de servicio público en el Instituto de Contabilidad de Auditoría de Cuentas todos conocemos su alto grado de compromiso con el servicio público que le fue encomendado y todos hemos hemos podido observar cómo ha desempeñado con un rigor una profesionalidad y una entrega total su desempeño estamos en presencia de un ser humano excepcional yo he tenido la suerte de compartir muchos viajes en Barcelona es la verbena la verbena la verbena de Valentín bueno decía que estábamos en presencia de un ser humano excepcional y yo he tenido la gran suerte de poder compartir muchos momentos institucionales profesionales y también personales me estoy acordando ahora de un viaje de regreso de Barcelona de unas jornadas en el mes de septiembre en el Colegio de Economistas de Cataluña en la jornada en la que también estuvo José María y te cedo la palabra agradecerte tu participación en esta revista invitarte al siguiente número sé que hay una segunda parte de tu artículo prevista para el número 185 y muchas gracias por todo Enrique bueno pues buenos días a todos la verdad es que para mí al contrario es un placer estar siempre con vosotros y sobre todo agradeceros de darme esta oportunidad también de poder haber contribuido bueno con lo que sé con lo que pudiera transmitir bueno pues a esta revista ¿no? Reitero y me sumo a todos los agradecimientos y felicitaciones digamos por llegar al número 184 ¿no? Cuando uno llega al 184 es porque detrás ha habido un gran trabajo en toda la dirección en el Consejo de Redacción y sobre todo bueno pues en aquellos todos que han contribuido ¿no? Y eso es síntoma de que la cosa va bien ¿no? o de que por lo menos se va consolidando o se va impulsando digamos ese pues una revista como esta que además por lo que yo he podido ver durante los años en ICAC es necesaria también o sea es muy necesaria una revista de una cierta digamos ya solvencia en lo profesional en el ámbito contable sobre todo ¿no? y que y que y que sirva de foro de encuentro de intercambio de opiniones de criterios que al final y al cabo enriquezca digamos la materia y eso al final a los reguladores a las empresas a los formadores nos van a servir siempre pues de elementos para luego tomar las decisiones ¿no? además bueno ya con en ese sentido bueno pues para mí ha sido un placer participar en la revista y no sé si con no me imagino que fue más bien por simplicidad mía bueno me atribuí y me atribuí bueno pues el derecho digamos a seguir escribiendo un artículo posterior con índices bueno pues había había compartido había digamos habíamos dividido con el profesor bueno convenido digamos la división del artículo en dos etapas o en dos fases ¿no? y bueno en ese sentido pues en la siguiente ya estaremos trabajando bueno prácticamente ya está trabajado el artículo pues para que posiblemente en un contexto donde ya vayamos avanzando hacia la nueva normalidad bueno pues sea más es verdad que ahora en este contexto y la verdad es que bueno la verdad es que habiendo escuchado al profesor Guy ahora es difícil ya volver porque ha sido muy enriquecedor y muy ilustrativo la verdad es que como siempre tu capacidad de divulgación y de y hacer entender las cosas complejas de una forma sencilla eso es un mito indudable y la verdad es que que me asumo la verdad es que he tenido la suerte de compartir contigo por el ser algunas sesiones en el Consejo General de Economistas yo por suerte he ido por detrás con lo cual he podido he podido escucharte bien y bueno pues en ese sentido bueno pues yendo un poco a la materia ¿no? y reiterando ya mis agradecimientos a todos vosotros y a las mejores de las suertes a la nueva dirección a la presidencia y a la copresidencia ¿no? de la revista y a la dirección con el profesor Eduardo Bueno y con Marco Santón también y de luego con el auspicio o patronato del Consejo General de Economistas pues os deseo las mejores de las suertes y como siempre pues a mí me vais a tener como servidor público porque al fin y al cabo considero también que los contables los expertos contables igual que los auditores pero los expertos contables también que hoy es el día de ellos también es bueno contribuyen digamos a que la contabilidad a que la información económica financiera cumpla una función económica y hasta social ¿no? que de eso se ha escrito mucho y creo que incluso ahora en un contexto como esto como este también va a ser importante bueno que la información económica financiera que vayan publicando las empresas pues sea transparente sea fiable sea comprensible porque los impactos ya se ha dicho también mucho sobre esto van a ser bueno van a ser importantes ¿no? sobre todo bueno porque todavía estamos en un entorno de certidumbre porque no se sabe hacia dónde evoluciona la pandemia a través de citar a un momento dado pues los nuevos rebrotes que ha habido no se sabe cómo va a evolucionar no se sabe ya si puede haber otras medidas de restricción de limitación de movilidad incluso hace un par de horas el Banco de España ha incrementado la previsión cómo va afectando digamos al crecimiento o al decrecimiento económico del país entonces bueno dicho esto cuando el profesor bueno me planteó esta oportunidad estábamos allá por octubre octubre septiembre bueno teníamos enfrente y por delante pues un conjunto de proyectos normativos que iban a ir bueno pues que se iban a ir publicando próximo bueno publicando o aprobando que se habían publicado algunos proyectos y nos pareció conveniente bueno pues situarnos digamos como una especie de voy a hacer un sim un camino un camino donde tenemos por delante esos proyectos normativos pero que es muy importante yo así considero que cuando se trata de explicar por qué se toman determinadas medidas o disposiciones normativas o opciones bueno también es relevante saber por qué se toman y para eso pues en ese camino hay que mirar un poco hacia atrás ver ese camino recorrido en ese sentido bueno pues el artículo lo he dividido en dos fases lo que hemos recorrido citando digamos cuatro aspectos fundamentales la situación en la que nos encontramos y bueno que es verdad que ahora con el COVID se ha paralizado pero bueno creo que ahora viene bien también como otro efecto palanca de recuperar la normalidad por los proyectos normativos que van a ir después y de esa segunda parte del artículo pues citaba digamos o me hacía referencia a algunos retos que la información económica financiera pues tendrá que tendrá que aportar incluso bueno evidentemente la información no financiera igualmente en cuanto a la primera parte del artículo bueno pues el camino recorrido si echamos la vuelta atrás pues efectivamente hace treinta años no teníamos ni información o era muy escasa ahora paca insistente y hemos ido promocionando hacia unos grados de hormonización incluso de hormonización de las normas que disciplinan la elaboración la formulación de las cuentas me atrevería a destacar solamente cuatro puntos o cuatro hitos el primero y es el que también ahora nos preside es la pertenencia al club europeo de la Unión Europea la incorporación a la Unión Europea nos trajo consigo la obligación de incorporar el acervo comunitario asegurando el mercado interior de bienes y servicios y en ese sentido bueno pues la información económica supuso una transformación fundamental en cuanto a la transparencia con la comparabilidad pasamos de un concepto patrimonialista de la contabilidad a un concepto donde importaban otros usuarios por decirlo de alguna forma donde era necesario que la información se verificara incluso y que se publicara y a partir de ahí pues tenemos por una parte la obligación de la contabilidad de llevanza de contabilidad y por otra parte la publicación de las cuentas anuales con un arreglo a un marco que debería cumplir bueno a partir de un de un marco de principios bueno debería enfrejar la imagen fiel el segundo punto hito importante y que revela la importancia de la contabilidad más allá del puramente contable económico financiero es la tendencia que tienen en ámbitos pues como el mercantil el concursal el contable perdón el laboral y sobre todo el fiscal es el segundo hito donde en el año 95 bueno se incorpora bueno pues el resultado contable como base bueno para calcular el impuesto sobre sociedades pero los ajustes que establece la legislación fiscal eso si vamos recorriendo más el tercer hito digamos que sí que nos marca y determina mucho nuestra estrategia de convergencia es precisamente el proceso de adaptación que se inició en el año 2002 con el reglamento comunitario y en España con la ley 16-2007 con la idea de tener una información comparable homogénea cualquiera que sea el lugar de residencia de la empresa emisora del mercado donde se cotizaban sus valores de tener digamos un fundamento más eficaz y eficiente en los mercados y no generar arbitrajes en las decisiones de inversión ni en la relación de operaciones transfronterizas bueno se obligó a los grupos cotizados a formular cuentas con arreglo a un marco a un marco único un marco contenido por las normas internacionales de información financiera adoptadas por la Unión Europea se dejó a los Estados miembros decidir con respecto al resto de sujetos contables distintos grupos cotizados grupos no cotizados y resto de empresas esto no la decisión que se arbitró o que se tomó fue resultado de una bueno del trabajo arduo e intenso de una comisión de expertos que se llevó a un libro de contabilidad y donde la principal recomendación en lo que le interesa fue las cuentas anuales individuales se van a ir formulando con arreglo a una normativa nacional si bien adecuadamente reformada para guardar homogeneidad con los marcos con el marco internacional y así se inició un proceso que siempre subrayo que es de adaptación y no de adopción incorporando bueno pues sucesivas modificaciones fue una modificación bueno esa decisión digamos implicó a su vez dos efectos importantes por un lado la creación de un marco dual en el sentido de que dejaba fuera las cuentas anuales individuales en ese sentido bueno pues como consecuencia de esa principal de esa recomendación del libro blanco bueno pues se mantuvo el modelo contable español como tal no en el fondo porque hubo muchas modificaciones pero sí en cuanto a la competencia de interpretación de normalización de las normas contables y se evitó que bueno una dualidad en lo que se refiere a las cuentas anuales individuales no había una en aquel momento hubo una presión o había digamos un interés en que incluso se aplicaran directamente las NIF a todo el sector a todo el marco o a todo el ámbito de aplicación de sujetos contables y el segundo efecto de esta decisión es esa modificación sustancial ahora lo vemos muy claro y ya lo tenemos muy interiorizado pero hace en el 2017 hace ya 13-14 años se incorporaron conceptos como bueno pues el valor razonable la prevalencia más que la prevalencia bueno la necesidad de analizar el fondo el fondo económico junto a la forma jurídica para determinar el tacto de contables de las operaciones y transacciones entonces bueno una serie de situaciones o efectos que cambiaron en el fondo el modelo contable español pero este este proceso de convergencia contable es el que va a determinar lo que viene por delante o los procesos normativos o las modificaciones que se han ido produciendo desde entonces como el que ahora nos ocupa un proyecto de PGC también que luego pues dedicaré unas pequeñas líneas también a esto y el cuarto punto es bueno es como consecuencia no estamos hablando de la crisis generada por la por el efecto de la pandemia ahora hablamos de la crisis también financiera de la que estábamos saliendo y que se inició ya por el 2006 2008 con la que hay Lehman Brothers bueno pues de todo aquello sin querer hablar de ello pero sí que lo que nos hemos encontrado es una mayor brecha de información por los sujetos contables es decir por una parte tenemos a las empresas pymes que como consecuencia de la transposición de la directiva del año 2013 se le imponen una serie de requisitos máximos de información se eliminan digamos esos elementos de información y por otra parte se eliminan bueno pues algunos estados el cambio de patrimonio neto para las pymes y por otra parte tenemos unas empresas bueno las grandes donde se le requiere cada vez mayor información tanto en la memoria y sobre todo en la información no financiera ya venían ya las acercandes corporaciones venían publicando de distinta forma memorias de responsables de la cooperativa informes integrados tenían sus códigos de gobernanza ya venían publicando de alguna forma pues información relacionada con los aspectos no financieros había una necesidad y cada vez esta necesidad es más creciente una necesidad de información por parte del usuario sobre los riesgos que podían derivarse de estos aspectos no financieros como las empresas podían digamos estar afectando o respondiendo a retos como el medio ambiente o la justicia o la ética de los negocios bueno y también hay un consejo que se ha analizado de que ya el valor de las empresas y las compañías no había determinado por lo que pudiera ser exclusivamente la cifra de negocios o el dividendo que se reparte e incluso los objetivos de desarrollo sostenible ya no solamente forman parte de las agendas de los países sino también de las empresas con lo cual bueno hay una dinámica una evolución que a nivel normativo pues se acaba bueno se acaba trasladando a una directiva en el año 2014 que se incorpora aquí en España pues en dos fases digamos la ley de 2016 y 2017 y 2018 donde se obliga bueno pues a incorporar con una cierta homogeneidad o comparabilidad comparabilidad determinada información referida pues a aspectos medioambientales recursos humanos personal o personal cuestiones sociales lucha contra la corrupción y violación de los derechos humanos en esos aspectos bueno pues se obliga a incorporar determinada información necesaria en este punto ahora vamos hacia bueno pues estamos hemos recorrido en estos 30 años podemos decir que hemos ganado en calidad en transparencia y en comparabilidad que tenemos un conjunto de disposiciones que efectivamente están pensando en los usuarios que se relacionan con la entidad no solamente con la accionista con la propiedad hemos reducido un gap de expectativas de información entendemos y además con esos atributos de relevancia comparabilidad fiabilidad que hace bueno pues en un entorno muy similar al de los países de nuestro entorno pues hace también que como comentaba antes la contabilidad la información económica financiera pueda cumplir con una función social por decirlo de alguna manera y a eso sí que ha contribuido desde luego pues no solamente las reformas indudablemente las reformas normativas y los poderes públicos o administraciones públicas sino también las empresas y también los expertos contables que con su profesionalidad y criterio pues han permitido esa mejor rendición de cuentas y que también han permitido que las empresas vayan teniendo no solamente diseñados sino implementados actualizados los sistemas para poder rendir esa información para que cumplan con la imagen y aquí estamos en ese camino que decía mitad de camino que decía antes antes hacia atrás y hacia adelante ahora ya este camino no se para y efectivamente que seguir andando y nos encontramos y ahí avanzaban el artículo bueno pues tres retos de los que dan buena cuenta mucho de los artículos que vienen en la revista y por eso felicitaba también por ese acierto en el contenido y en los autores el primero de ellos es el primer reto que viene es por el desafío tecnológico es cierto que la situación generada por la pandemia nos ha generado un paréntesis y parece que nos ha hecho olvidar lo que teníamos los objetivos de serra sostenible la información financiera el desafío tecnológico pero esto sigue y además el desafío tecnológico como decía el profesor Gai Meridana pues está nos ha permitido digamos superar estas limitaciones estas restricciones derivadas del confinamiento o del estado de alarma con lo cual el primer reto al que se va a enfrentar la información financiera es precisamente la información financiera o económica financiera es cómo integrarse en la tecnología desde luego que nos va nos va a facilitar digamos una mejor forma de comunicación una mejor forma de información incluso a nivel interno bueno como bueno pues reducir esas capacidades esas 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 tareas más mecánicas son automatizadas y dar más tiempo o permitir más tiempo al ejercicio al juicio profesional a la capacidad y a ser una actividad más reflexiva bueno pues eso habrá que conjugar también eso es un desafío que nos tenemos que encontrar no tanto en la vía digamos de la regulación sino en la vía de la práctica hoy leía con ya lo había leído hace tiempo la contabilidad 4.0 hace poco también la contabilidad colaborativa digo bueno pues hay una reflexión aquí que sí que me llega a pensar y es la inmediate de la información en este entorno de tecnología es cierto que hay que dar no café para todos sino proporcionalidad en las medidas que se toman pero todavía que pensando en un ejercicio natural donde el cierre es a 31 de diciembre que todavía salvo para las emisoras de valores las cuentas anuales se depositen seis meses después pues si se puedan disponer de ellas más allá en la segunda parte del año bueno pues hay que reflexionar sobre esto en el entorno actual porque no poder tener una información mucho más inmediata y oportuna en el tiempo el segundo de los retos o hacia donde tiene que dirigirse la información que publican las empresas ya lo comentaba con la información no financiera llevábamos mucho tiempo hablando de esto y con la situación generada por la pandemia pues parece que nos hemos olvidado ahora volvemos y esto es un efecto para recuperar la normalidad la propia Unión Europea lanzó a finales de año pasado una consulta comunicó digamos su intención su propósito de modificar ahora una directiva que se acababa de transponer hacía dos años ¿no? ¿tiene su sentido o no? pues no lo sé a veces yo como regulador o como en mi experiencia como regulador siempre he pensado que las decisiones que toma resolver son una evidencia empírica ¿no? y si ha sido acertada son las medidas tomadas en cuanto a la información no financiera es cierto que la información no financiera se tomó sobre la base de bueno pues un marco digamos de mínimos en su primer estadio de transposición flexible porque la información no financiera es multidisciplinar y además afecta de muchos mismos sectores con lo cual es difícil establecer un marco regulatorio pero si es verdad que tiene la información no financiera muchos elementos que no tiene o de los que carece y que si tiene en cambio la información financiera ¿no? calidad, relevancia, comparabilidad quizás porque hay unos órganos ya contrastados reconocidos internacionalmente incluso a nivel nacional pues todo esto se está avanzando desde el ámbito de la Comisión Europea e incluso también otro tema que también puede afectar a la información que publiquen las empresas pues es el con el término que ahora se acuña y se conoce ¿no? de finanzas sostenibles ¿no? donde como elementos de inversión también estamos teniendo en cuenta no solamente los números que decía antes sino como la empresa cumple o con medidas de inclusión de derechos sociales con el medio ambiente o con sus normas de gobernanza ¿no? pues evidentemente eso también hay un plan de acción de finanzas sostenibles aprobada por la Unión Europea bueno pues también en ese sentido posiblemente esto tenga sus modificaciones o afecta a la información que se vaya a publicar ¿no? incluso en el concepto también hablaba de finanzas sostenibles pues otro concepto también nuevo o sea la responsabilidad fiscal ¿no? o sea qué es lo que contribuye como un país como una empresa puede contribuir donde contribuye en cada jurisdicción ¿no? con qué contribuye los beneficios que paga bueno en efecto esto que ya también estamos obligando a declarar a las empresas aquí ¿no? bajo la cuña de información fiscal país por país ¿no? por ejemplo ¿no? bueno pues también en el ámbito europeo hay una serie de medidas que se salen trabajando en ello ¿no? y luego ya hay una tercer digamos reto a que mirar o más que reto también oportunidad de cambio que vendrá dado precisamente por esa pertenencia a la Comisión Europea donde también lanzó en su día en el año 2018 un cuestionario sobre la educación del marco normativo de información financiera sobre el papel de las NIF el papel de los Estados miembros de poder modificar o no adaptar esos cambios la posible integración de la información financiera en los canales de reporting de los estados financieros y la digitalización pues de ahí también debe derivar desde luego alguna modificación seguro ¿no? y luego ya por terminar y junto con esta pues y la más inmediata ¿no? por eso la ser citada en un turno muy grave es la menos importante ¿no? pero precisamente por esa pertenencia por esa estrategia de convergencia adoptada hacia los marcos normativos o al marco de las normas internacionales de información financiera en ese caso bueno como sabéis hubo tres normas que se modificaron de una forma muy relevante la norma de instrumentos financieros la de reconocimiento de ingresos y la de arrendamientos bueno pues eso generó una evidentemente pues una propuesta de modificación en el ámbito en el seno del ICAC con sus grupos de trabajos con sus comités de expertos o como órganos colegiados de asesoramiento y con su consejo de contrabilidad donde también pues está representado el consejo general de economistas y representantes también de la universidad y bueno pues en ese caso bueno pues en ese contexto digamos de convergencia pues se analizó las implicaciones de esas modificaciones teniendo en cuenta que el PGC el plan general contable lo que lo aplican todas las entidades menos el sector financiero principalmente con lo cual las modificaciones que se han incorporado o que se pretendían incorporar en ese proyecto persiguen desde luego pues una mejora en la imagen en fin de esas empresas de ese marco normativo que aplican esas empresas de tal forma que bueno pues se haga se aplique digamos de una forma útil o se entienda de una forma útil por parte de los usuarios por una parte que los usuarios puedan entender de una forma simple efectiva los estados financieros y por otra parte los requerimientos de información que se incorporan sean adecuados a la naturaleza a la realidad de las operaciones que realizan esas entidades que no son del sector financiero y con esa idea se hizo digamos esa estrategia o se plasmó en ese proyecto esa estrategia de convergencia no quiero estoy viendo un poquito el tiempo y no sé si hasta aquí llevaba hasta aquí digamos era digamos el reto los tres retos que anunciaba o los tres caminos a abordar por parte de la información económica financiera evidentemente ahora estamos en un contexto en el que el reto supone salir de esta situación por parte de las empresas y bueno pues habría que añadir digamos a ese calendario programado bueno pues todas las derivadas que resultan de esta situación generada lamentablemente agradecer digamos nuevamente poder haber contribuido a esta revista y sobre todo compartir digamos no Mesa Mantel sino papel y bolígrafo pues con el profesor y con todos los profesores digamos y autores de la que habéis incluido en la revista bueno pues muchísimas gracias y estoy a vuestra de su disposición para lo que queráis Eladio el coloquio ¿no? fenomenal es Paco el que el que va a oficiar de maestro de ceremonias en el coloquio bueno muy bien yo creo que tenemos experiencia en otras ocasiones ¿no? o sea cualquier intervención ¿verdad? yo creo José María Enrique cualquier intervención de los que estamos presentes enriquecería el debate por lo tanto cualquier intervención que queráis hacer más allá de la que hagan nuestros invitados pues por supuesto intervenimos hacemos un debate de coloquio un poco entre todos ¿no? y bueno pues agradeceros muchísimo José María y Enrique vuestras interesantísimas aportaciones nosotros los economistas que como tales pues nos dedicamos a la actividad de la contabilidad como una de las esenciales a mí particularmente que me gusta decirme economista y me gusta decirme contable pues me encanta escuchar hablar tanto de contabilidad ¿verdad? en un entorno tan tremendo como esto que la contabilidad sea una herramienta esencial a la hora de tratar las soluciones en los rígenes de los problemas tan severos que tenemos hoy en día pues pone manifiesto lo que todos sabemos de siempre pero quizás no siempre se tuvo tan presente que la contabilidad es una herramienta fundamental para el diagnóstico para la asignación de los recursos para la identificación de las salidas adecuadas a los momentos complicados y yo creo que lo que hacemos aquí en estas reuniones pues es poner de manifiesto que la contabilidad es algo muy importante ¿no? los economistas como digo ya lo sabemos pero yo creo que está bien seguir en este en este impulso ¿no? ¿verdad? una actividad tan relevante como es la contabilidad bueno me toca a José María hacerte alguna pregunta esto es muy difícil pues claro si hago una pregunta demasiado plana quizás defraude a los compañeros si trato mínimamente de ponerme a toda altura voy a fracasar absolutamente rompando el ridículo entonces trataré de hacer una cosa un poco intermedia ¿no? como sé que me tienes afecto y el mismo que te tengo yo a ti pues sé que sé que vas a escutar mi pregunta bueno pues con el cariño y con la convocción ¿no? que me tienes además voy a hacer como aquel mira lo que tengo aquí delante José María hombre 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 yo venía a hablar de mi libro claro sí sí hombre para ganarte un poco para ganarte para que me des un poco la razón en la pregunta ya te pongo este libro que como bien recordabas fue la última vez que estuviste presente en nuestro consejo general de economistas y la primera y la primera que no será que no será la última como bien te dice nuestro presidente Valentín y agradecerte que tuvieras la iniciativa de elegir nuestra sede para esta presentación que resultó fantástica bueno y aquí en este libro una serie de cosas que no por conocidas no hay que dejar de poner de relevancia es verdad las empresas que ahora tienen una capitalización por encima del billón de dólares no existían hace unos pocos años y es verdad que son empresas que han sabido acertar en su estrategia en su desarrollo y en su futuro esto no han sido gobiernos esto no han sido políticas económicas han sido señores empresarios iniciativas que han tirado de proyectos individuales y con convencimiento y con acento lo han llevado a la cabeza de la economía del mundo ¿es Estados Unidos mejor o peor por sus gobiernos o por sus empresarios? pues todo un poco pero yo cuando hablamos tanto del gobierno y hablamos tanto de medidas y hablamos que son esenciales yo un poco ya te voy preguntando voy orientando José María el sentido de mi reflexión y de mi pregunta a veces el debate público del cual nosotros participamos hecho en falta alguna afirmación alguna relevancia respecto de los empresarios y de los empresarios como componente de la sociedad con la que vivimos estamos en una crisis profunda pero distinta yo creo que con mis comparaciones respecto a hace unos años la crisis pasada a veces se nos olvida que aquella crisis que tenía fundamentos económicos como todos sabemos tenía unos fundamentos que fueron superados seguramente en un grado que ninguno preveímos teníamos una balanza comercial negativa teníamos una deuda privada inmensa teníamos unas un sistema financiero desequilibrado y complicado ¿quién nos iba a decir que cinco años después de la crisis nuestro superávit comercial estuviera por encima del 10% ¿quién nos iba a decir que redujéramos un 30% la deuda privada de las empresas no financieras? ¿quién nos iba a decir José María? ¿quién nos iba a decir que los empresarios españoles saldrían al extranjero a buscarse la vida y con éxito y con acierto? yo creo que en esta crisis José María no sé qué opinarás comparto contigo lo que dices es verdad que los aciertos tienen que venir en los diagnósticos prematuros y cuanto antes mejor esto es verdad la crisis del año 2008 vino antecedida de un fallo en el diagnóstico se tardó en el diagnóstico es verdad que los temas de esta crisis se han tardado en los diagnósticos por mucho que ciertamente fueran complicados se han tardado en los diagnósticos pero estamos hablando de salidas ahora y aparte de nuestros gobiernos y de los déficits estructurales que tenemos yo creo que también conviene apelar un poco a la calidad de nuestra sociedad al empuje y determinación de quienes somos y yo creo que buena parte de la salida está en esto y también es verdad y ya con eso termino José María mi reflexión para que tú me lleves la contraria por favor para no convertir nuestras predicciones en un cierto autodiagnóstico cumplido hablo del futuro porque claro todos sabemos el futuro el futuro está escrito en función de nuestra confianza en el futuro y tenemos una cierta responsabilidad en que el dibujo del futuro sea serio sea riguroso pero también depende de nuestras tradiciones y de la confianza que generemos por lo tanto aquí está este mensaje un poco optimista en línea de lo que decía nuestro presidente Valentín para que José María hagas las reflexiones que consideres bueno Paco gracias porque más que una pregunta aquí es una reflexión sobre la cual yo voy a opinar tranquilamente en primer lugar había una cuestión importante que tú planteabas y digo importante porque yo creo que es un poco la madre del cordero que es la contabilidad es decir yo voy a hablar como contable porque yo siempre presumo por ahí de que yo soy contable lo más importante que yo he aprendido a lo largo de mi vida es que hay el debe y el haber que hay el activo y el pasivo que hay el ingreso y el gasto y a partir de aquí todo lo demás son montajes que hacemos teorías que hacemos porque de alguna manera los economistas nos hemos de ganar la vida pero lo más importante es entender en primer lugar que debe haber y que es importante mejor que tú estés que te deban a ti que no que tú tengas mucho haber pero el activo es la inversión y cuando tenemos problemas de deuda o la deuda no 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 la deuda simplemente es la consecuencia de un activo o es la consecuencia de un mal gasto o sea ya está y cuando tenemos un problema en la cuenta de resultados o es que los ingresos no usted no tiene un problema de ingresos usted tiene un problema que está sobredimensionado en su nivel de vida por tanto en su gasto y ya está entonces esto yo lo llevo a todas partes me voy a una empresa pam lo digo me voy al estado pam lo digo lo voy tal y nadie me hace caso por tanto quiero decir que a los contables nadie les hace caso yo en el año 2007 iba diciendo y ahí está la hemeroteca decía uy esto pegará un perete uy esto pegará un perete y por qué lo decía yo porque yo analizaba las empresas del IBEX 35 el sector no financiero y veía cómo crecía la deuda cómo crecía la deuda y a partir de ahí me metí en constructoras en inmobiliarias en otras empresas uy mi madre uy mi madre yo que además llevo 40 años explicando análisis de estados financieros y que cuando toca la parte del apalancamiento digo que no lo explico porque me niego a hablar del apalancamiento digo lo que hay que ver es el endeudamiento y si una empresa está muy endeudada se va a hacer puñetas oiga que nos han dicho en finanzas que hay el efecto palanca ni palanca ni puñetas la palanca de palanca de palanca y te pegas una bofetada tremenda entonces yo de alguna manera que soy muy cautó pero es que además analizaba las cuentas del fútbol y en las cuentas del fútbol ocurría lo mismo es decir que había aquí un tema tremendo entonces yo aquí dije uy cuidado cuidado no nada la economía es en una fase expansiva bueno fase expansiva pero ya lo que veo aquí es que hay una dimensión de deuda tremenda por tanto al final yo creo que lo que nos falta a todos y sobre todo a los grandes cerebros económicos es saber contabilidad es decir simplemente hay mucho ratio hay mucho indicador hay mucha teoría hay mucha fórmula pero yo creo que hay algo muy sencillo que es lo que uno ingresa lo que uno gasta lo que tiene lo que debe y fundamentalmente el debe y el haber esto que te cuadre un asiento sabemos que es fundamental y que esto es básico y esto liga un poco precisamente cuando yo mientras que estaba esperando para conectar luego he tenido problemas de la conexión pero mientras bueno problemas de la conexión no porque ayer sí que tuve problemas serios pero ya estaban arreglados esta mañana desde las 8 me he puesto con el informático todo solventado pero no tenía el enlace que no sabía cuál era y entonces estaba preparando que estoy ahora preparando una conferencia y además el estudio que estoy actualizando que es el del IBEX 35 y entonces le decía a uno de mis brazos derechos le decía me tienes que preparar los ingresos desde el año 90 a ver qué había de todas las compañías financieras del IBEX 35 y me dice uy dice esto ya lo tengo en euros y tal dice pero bueno las empresas lo estoy mirando ahora ahora lo preparo y se lo envío pero bueno son las mismas ahora que las que había en el año 90 y han cambiado 4 o 5 dice y ahora facturan 70.000 millones de euros más que entonces digo bravo digo no no ya pero esto me lo pasas digo pero ya es suficiente en esto Paco ligo con lo que tú decías es decir mientras que en Wall Street hace 6 años había 20 empresas que eran las número 1 del mundo y hace 10 años había otras y hace 20 años había otras y hace 30 años había otras en este país llevamos toda la vida porque ahora ya me voy a ahora voy a ser malo me voy a remitir y voy a decir ahora cuando acabe de hablar con vosotros voy a llamar al despacho y te diré mírame en el año 75 cuando estaba Franco antes del 20 de noviembre cuáles serán las empresas del IBEX y me dirán coño no se había inventado el IBEX y bueno pues a ver miren la bolsa cuáles serán y son las mismas empresas hasta ahora que las entonces esto que quiere decir hoy estoy hablando en términos generales y dice ya exagera pero no pero en el trasfondo es que las empresas se han cambiado de nombre unas eran públicas se reconvirtieron en privadas pero tienen digamos ese eje por decirlo de alguna manera ¿qué ocurre? eso demuestra en España al igual que en Europa que ha habido muy poca evolución es decir que la revolución tecnológica y la nueva economía nosotros nos hemos mantenido totalmente al margen que no ha habido inquietud y seguramente uno de los problemas que hay en esta sobre todo diría en esta España envidiosa España es un país envidioso por naturaleza somos envidiosos los españoles yo en este aspecto no soy nada envidioso cuando veo que alguien triunfa me alega mucho y estoy muy contento y si es amigo mío pues por partida doble pero hay una envidia hay una envidia y es para que el empresario siga siendo el ricachón aquel que va con el Mercedes que va con el Puro que es un explotador y tal y esto que yo estoy diciendo lo digo yo pero es que si ahora cojo aquí el móvil y empiezo a mirar lo que es lo que dicen hoy hoy los ministros del gobierno coño esta es la imagen que hay es decir que se está demonizando al empresario es decir se creen que el empresario es un tío que va a ganar dinero que va a ganar dinero creo que el concepto de empresa ha cambiado que el concepto de empresa es un papel que está aportando para el bien común que está sumando es decir aquí lo voy a poner de una manera muy diría muy expresiva aquí cuando a una persona yo la he entrevistado a una persona hace unos años y yo decía mira la posibilidad de incorporarte a esta empresa que es una empresa en cierre y tal igual sería con esta retribución pero habría una parte que sería de opciones sobre acciones y entonces me dice y digo sí opciones sobre acciones o sea sería lo que le llaman stock options pero yo te lo digo opciones sobre acciones por lo tanto tú tendrías la posibilidad de ir comprando acciones a un precio determinado pero el valor de la empresa y por lo tanto de las acciones iría subiendo con lo cual aquí tú podrías ganar dinero pero haciendo a la empresa y aportando y creando valor para la empresa bueno pues esta persona le dice luego a uno que yo conozco que era prácticamente que le había hecho aquí como de esto que iba a denunciarme a los Mossos de la escuadra por lo que le había dicho o sea la mentalidad de este país la mentalidad de este país es que tú a un tío que le dices oye te vinculas y tal a la empresa para que sea tuya esto es lo que pasa en Estados Unidos en Estados Unidos en todas estas compañías que son las grandes compañías hay unos señores que entraron que se les dieron unas opciones sobre acciones con un régimen fiscal que se conoce es decir que a diferencia de lo que ocurre aquí que se va cambiando cada día el régimen fiscal allí hay una certidumbre hay una estabilidad normativa y entonces ahí lo que ocurre es que este señor se esmera y pone todo el empeño para que el valor de la empresa vaya, vaya, vaya creciendo pero cuidado cuando el tío ya está a punto de jubilarse todavía se dedica mucho más a la empresa y cuando se jubila también ¿por qué? porque su jubilación es en las acciones que él tiene de la empresa entonces ahí lo que hay es sentir la empresa como tuya esto es lo que aquí nos sentimos es decir cuando ahora nos están diciendo es que vamos a subir los impuestos y vamos a subir el impuesto a las grandes fortunas yo digo pero ¿de qué país están hablando? si en este país la renta per cápita es de 26.000 euros ¿qué gran fortuna hay aquí? Amancio Ortega que es el que ha pagado todo el material sanitario que ha venido aquí lo que llevaba en los aviones y los aviones los ha pagado él y Juan Roch que ha pagado los que llegaban a Valencia porque a Madrid no llegaban hasta que al final se puso dinero porque no había ni dinero para pagar esto y no se fiaban en los mercados internacionales entonces aquí hay una cuestión que es clara al empresario lo hemos de ensalzar hemos de crear en las facultades económicas hemos de crear lo que sería la semilla del empresario esto lo hacen en las escuelas de negocios entonces aquí nosotros tenemos un problema en las universidades ¿qué pasa en las universidades? hombre ya hay profesores comunistas al margen de esto ¿qué pasa? que no hay gente del mundo real que esté en las universidades entonces tú dices ¿cómo es posible que no haya ninguna universidad española que esté entre las 20 primeras del mundo? ¿y por qué hay dos o tres escuelas de negocios españolas que están entre las 20 primeras del mundo? oye pero si he estudiado en la una y en la otra y eran 500 metros de distancia y he sido alumno de los dos y he sido profesor de los dos y tal si no hay ninguna diferencia lo que pasa es que claro es el ambiente por tanto yo creo que tendríamos que nosotros luchar mucho para sobre todo fomentar lo que sería el espíritu empresarial no emprendedor lo digo porque ahora se habla del emprendedor como eufemismo para no hablar del empresario empresarios y además empresarios del siglo XXI que son empresarios que involucran a la gente que hacen partícipes a la gente que como por ejemplo Juan Roig Mercadona en mes de marzo y se ha trabajado una barbaridad pues una paga doble más participación en beneficios cada año 300 millones de euros a repartir entre los empleados de acuerdo con los objetivos que se han trazado esto es lo que hay y al fin y al cabo una economía depende de las empresas de esa economía y en nuestro país se está haciendo la vida imposible al empresario con lo cual al final ¿qué pasa? que cualquier chaval que tiene inquietudes se nos va se nos va y se nos va y se tiene que ir porque claro yo recibo estos días que ya he acabado el curso correos electrónicos de chavales uno está en Irlanda el otro está en Estados Unidos el otro me pide una recomendación que le firme que le avale para una universidad norteamericana el otro se me va a Reino Unido exactamente igual dice no es que aquí no he encontrado ninguna oportunidad para poder hacer esto por tanto Paco creo que entre todos hemos de poner aquí un impulso al respecto perfecto José María completamente de acuerdo de la A a la Z Elario continuas continúa continúa no bueno como teníamos preguntas para José María y para Enrique si quieres vamos si quieres alternando como son la 1 y 20 y abordar si quieres Paco que era como estaba previsto que las hicieras perfecto muy bien muy bien bueno pues entonces vamos a ver que la localice aquí sí perfecto bueno Enrique pregunta directa que la tengo ya un poco preparada con el respeto un poquito más técnica y menos macro que lo que hemos hablado con José María por eso la voy a leer preguntaría ¿por qué no se coge en la actualidad con el proyecto de modificación del plan que haya contabilidad un enfoque de adopción plena de las normas internacionales de información financiera adaptadas para los grupos cotizados ¿no sería más sencillo y eficaz su adopción plena? bueno sí bueno pues sí menos mal que no me has dicho responde sí o no pero es con matices pero no de verdad que más fácil y más sencillo sería lo que pasa que efectivamente o sea una de las disposiciones o uno de los principios europeos que también están aquí trasladados es el principio de Small Business Act ¿no? de pensar siempre primero a pequeña escala que eso se traduce o se traslada digamos en el principio de proporcionalidad ¿no? incorporar las medidas que sean proporcionales a los objetivos ¿no? ¿esto qué significa? que no incorpores incorpores aquellas medidas una vez que descartas que no hay otras medidas menos restrictivas ¿no? evidentemente las normas las NIF son muy meritorias tienen su objetivo de buscar calidad en la información pero es más fácil copiar y pegar como dices también es más fácil y sencillo en un proceso digamos para un grupo pues de aplicar todo el mismo marco superamos los costes de transición pues es mucho más fácil la comparabilidad es además un bien jurídico que en este caso también tenemos que perseguir pero también la estabilidad en las normas y la proporcionalidad sobre todo incorporar medidas que sean adecuadas a la realidad que se va a regular ¿no? entonces en este contexto ya no es porque lo dijo un presidente de ICAC sino lo dijo con una comisión de expertos en su día en el año 2002 con el libro blanco de contabilidad pero todo proyecto normativo que sale de ICAC sale prácticamente consensuado con todas las fuerzas o partes interesadas ¿no? están ahí las corporaciones de auditores también como tal el colegio general de ministras las universidades los supervisores hay una diversidad una pluralidad en la representación donde se llega prácticamente a un consenso es verdad que hay algún matiz o alguna siempre hay alguna discrepancia en este caso hay discrepancia a la hora de adaptar los tres proyectos o a la hora de adaptar las tres normas podemos decir que la norma de reconocimiento de ingresos pues adaptado a nuestra digamos filosofía de tradición contable nosotros no nos podemos comparar con países de poco o nulo arraigo o tradición contable que España junto con países como Alemania Italia Francia y Reino Unido somos países de una tradición histórica y somos además de los que más nos hemos adaptado al marco contable internacional los franceses van por otra línea también muy distinta muy conservadora de su propia tradición contable con lo cual son muy meritorias son normas también que tratan de regular todas las operaciones cualquiera que sea el efecto o la implicación en el sector en el que se regula y pues como tal son normas de un cierto grado de bueno pues normas basadas en principios con cierto grado de abstracción y por tanto a veces sujetas a una cierta aplicación de juicio de una cierta complejidad y que a veces incorporan determinadas situaciones o regulaciones que responden a un sector determinado o a una jurisdicción determinada y un sector determinado como ha pasado con el sector financiero y con la la norma de reconocimiento la norma de instrumentos financieros que es donde quizás me ha suscitado una mayor crítica por parte del sector financiero únicamente pero es que vuelvo a decir el PNGC se aplica al sector no financiero entonces bueno en ese sentido por eso nos ha incorporado aquello que se entiende que está justificado un modelo de pérdida por ejemplo el enfoque de pérdida esperada que se ha incorporado bueno pues porque hay un consenso generalizado que el modelo de pérdida incurrida en su día bueno pues no facilitó que las entidades financieras reflejaran bien los deterioros o lo reflejaran tarde y de forma insuficiente bueno pues no se ve o no se veía en ese grupo que digo de un estudio de trabajo que ha ha servido de base para el PNGC no se veía que portara evidencias claras de que el modelo de pérdida esperada se incorporara digamos a todas las a todas las empresas no financieras y lo mismo nos ha pasado también con los arrendamientos que es verdad que es una norma horizontal aplica a todas las entidades ¿no? pueden ser bondadosas y meritorias los fines que persigue pero al fin y al cabo desde el punto de vista conceptual incluso contable no se entiende que siendo el mismo marco conceptual ahora podamos registrar compromisos financieros asumidos por contratos a ejecutar unos determinados y otros ¿no? que se cambie el modelo del arrendatario pero no el del arrendador y la complejidad ¿no? y no sé y no por ser ventajista pero precisamente en este contexto nos ha puesto en manifiesto esa complejidad o sea han tenido que digamos salida al rescate entre comillas incorporando modificaciones parciales por ejemplo en la norma de rentamientos financieros de arrendamientos por las bonificaciones o las de las rentas que se generaban para los arrendatarios en este contexto de COVID bueno pues ha tenido que bueno incorporar de una forma urgente una excepción porque aplicar el marco contable era de una complejidad tremenda en el contexto actual lo mismo lo mismo ha pasado también con la del modelo de pérdida esperada que ha salido todas las autoridades internacionales la Comisión Europea incluso bueno hace recientemente a finales de mayo se publicó una modificación de la circular de Banco España modificando estas normas llamando un poco a la flexibilidad prácticamente ¿no? entonces si ha sido complejo para entidades de este tamaño y tal pues imaginaros si hubiéramos incorporado esto para un sector que prácticamente es el 99% de pymes entonces precisamente es proporcionalidad en la medida correcto la pregunta era un poco también la respuesta a la pregunta coincide plenamente con lo que el Consejo siempre hemos pedido valentía en la cabeza que es una proporcionalidad en las en las políticas contables relativas a las entidades que la deben de aplicar y hubiera sido algo que efectivamente se podría haber hecho como se ha dicho en otros países pero es que un breve se ha atendido este criterio básico de proporcionalidad normas contables proporcionales al tamaño de las compañías y no pedir a pequeñas compañías que son la inmensa mayoría obligaciones contables que superan seguramente su capacidad y casi su propósito así que lo decidimos claramente también del Consejo contigo en esto Enrique quedan cinco minutos Valentín el radio nos consumimos con un par de preguntas más ¿os parece bien? Valentín ¿quién manda el radio? es tu primera pregunta ahora cambiamos de 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 tornas se la haces a Enrique si te parece bien pues un poco se ha dicho pero me gustaría un poco enfatizar esto Enrique que es el papel de la información que publican las empresas en un contexto como el actual lo hemos dicho ya pero seguramente querrás hacer alguna reflexión respecto de este asunto la importancia de la información que las compañías que las empresas proporcionan en un momento tan relevante como el actual bueno esto es me voy a imaginar que el micrófono me va bajando para tener 90 segundos y correcto yo te voy así vale sí no desde luego en un contexto de incertidumbre como el que nos nos emanaba de luego que la transparencia de la información es fundamental o sea y que haya confianza en esa información que se va a publicar o mayor todavía entonces con lo cual hay una llamada de atención a que los contables y luego los auditores coadyuven a que esa información bueno pues refleje bien claro pues un desgaste completo de los riesgos que puedan ver derivados del impacto de cada situación porque además no se puede hay que huir de los platos estereotipos o sea aquí cada circunstancia cada entidad tiene sus circunstancias y puede resultar afectada de una forma determinada y es importante transparencia confianza información completa y comprensible y bueno y también nos ha llamado la atención porque según los datos del instituto están pues de los 60.000 trabajos a auditoría del instituto contable auditorio de cuentas según de los 60.000 trabajos declarados el 28% corresponde a auditorías de voluntarias y el 88% a auditorías de pymes pero si vamos a los datos del colegio de registradores estamos hablando de 1.900.000 más de casi 2.000.000 de sociedades muchas de estas que dado el tejido empresarial 99% pymes han sido perceptoras de ayudas y de recursos entonces también para salir de esta situación de esta crisis es importante tener un asegurarnos un uso eficiente de los recursos y resulta que bueno pues ahí la figura del contable la figura del auditor las figuras de auditoría o distintos grados de aseguramiento pues quizás debe ayudar también a esa recuperación ¿no? disculpadme que me he hecho 15 segundos correcto Enrique muchas gracias bueno profesor vamos a ver si acabamos esta presentación de la revista con un tema que yo creo que te gustará desarrollar te has referido antes a él que son los temas de política monetaria muchos países con estructuras financieras ya muy perjudicadas como España Italia Francia con poco margen para política fiscal estamos abordando apostando desde hace años por la política monetaria yo creo que no se explica bien que esto no es infinito que tenemos ejemplos yo que sé exagerados si quieres en el periodo de entreguerras ¿no? donde aquella inflación tan tremenda donde la cultura alemana antimonetaria viene de entonces yo creo que a la población no se le ha acabado de explicar bien que esto no es infinito que la economía no puede estar permanentemente apoyada en que uno salga unos apuntes en el Banco Central debe contraver activo contra pasivo más activo más pasivo y verándole esto no puede ser infinito yo creo que esto se explica poco yo estos días he luchado cuestiones como de el grifo de dinero entrega de dinero directamente a los ciudadanos emitidos contra no sé muy bien qué instrumento monetario yo creo pues María que seguro estás conmigo lo explicas tú mucho mejor que yo que esto no es infinito y que tienes cuidado que esto no puede ser el futuro de la economía bueno yo estoy totalmente de acuerdo el helicóptero de Milton Friedman ahora se pone en marcha bueno aquí se ha puesto en marcha se pone en marcha en Italia que dan un bono de 500 euros ahí a las familias para ir de vacaciones se pone en marcha también en Alemania que dan ayudas a las familias se pone en marcha en Estados Unidos con un cheque para las familias y 500 dólares por hijo y entre las partes menos aquí bueno aquí se pone en marcha con la renta mínima que la renta mínima está muy bien en cuanto a objetivo y otra cosa es los que ya van a cobrar la renta mínima que conozco algunos y no te digo nada porque estos son de los que tocan billetes cada mes pero bueno desde aquí como estos oficialmente no figuran en ningún lado venga a cobrar la renta mínima a ver la gente se está acostumbrando al dinero fácil y el dinero fácil y el dinero fácil y el dinero prácticamente gratis me lo dan me lo dan luego también al final si nosotros empezamos a pensar en todo lo que son subsidios 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 también la pregunta es de dónde viene el dinero subsidio viene de deuda pública y la deuda pública bueno de gasto público que se financia con deuda pública y la deuda pública quién es el que la pone la suscribe el Banco Central Europeo por tanto quiero decir y el balance yo lo tengo el de hace tres años y ahora lo voy a mirar dentro de algunos días con calma el balance del Banco Central Europeo porque ese es un balance creciente 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 claro y el activo y el activo pero claro ahora viene la otra parte que tiene ahí pues tiene préstamos préstamos pero ahora vamos a los colaterales las garantías y tal aquí lo que decía Enrique ahora de la pérdida incurrida y de la pérdida estimada cuidado que puede haber un perdidón tremendo aquí entonces claro pero a ver este balance este balance este balance y algún día habrá que vaciarlo el balance porque será un balance que estará sobredimensionado un balance obeso un balance gordo y tal entonces al final ¿qué ocurre? que entramos en un momento en el que yo a veces pienso a largo plazo ¿qué es lo que puede pasar dentro de cinco o seis o de diez años y tal? que además incluso los balances de los bancos centrales estén a ver lo voy a decir de una manera como a ver no adulterados pero coño que sean tóxicos es decir porque al final ¿qué es lo que va a haber? y entonces todo esto a su vez ¿qué va a provocar con la moneda? porque claro es que en principio el papel del banco central como autoridad monetaria es el velar por lo que serían los objetivos de inflación en su momento era oiga máximo de inflación el 2% y ahora en estos momentos se está poniendo dinero el banco central europeo al igual que la reserva federal pero yo hablo sobre todo de Europa para contrarrestar la deflación porque puede haber una deflación tremenda con lo cual entraríamos en una situación digamos de mortandad ¿no? porque la deuda seguiría siendo la deuda tú irías a menos con los ingresos se perdería el nivel de vida el que lo pudiera mantener sería algo brutal pero este no gastaría esperando la mejor oportunidad ¿no? por tanto yo creo que estas políticas monetarias está bien la política monetaria pero no es infinita y la política monetaria si al final puede jugar una mala pasada y la mala pasada ¿cuál sería? a la larga pues que el euro vaya perdiendo valor que se vaya produciendo una depreciación ahora no somos conscientes de ello porque todos están enfrascados dentro de la misma historia o puede ser que al final acabes con una situación como la de Japón que con todo y esto es la cuarta potencia del mundo después de Estados Unidos Unión Europea y China pero en donde hay un montón de deuda un montón de deuda que hay suerte del Banco de Japón ¿no? a mí esto me preocupa porque quiere decir que estamos un poco maquillando la realidad económica esto pone en evidencia Paco y concluyo que la economía no tira y por tanto lo que estamos haciendo es maquillarla es como este vídeo ¿no? que circulaba estos días bueno yo no lo he visto pero me lo explicaron de aquella señora en pleno confinamiento que se arreglaba que se ponía pam vestido de noche y tal y cual va que impresionante pintada arreglada enjollada y tal pam y bajaba por la escalera a tirar la basura y subía pero era por si alguien la veía ¿no? por tanto cuando uno baja a tirar la basura yo gracias a Dios es un menester que en casa me encomiendan muy poco pero si bajo bajo de una manera de estar parado ¿no? por decirlo de esta forma entonces claro lo que quiere es que es edulcorar un poco la realidad y la realidad económica esto no se muestra que en la medida que haya tanto dinero gratis y tanta política expansiva la realidad económica es un fiasco ¿eh? simplemente bueno Eladio Valentín por favor para que clausuréis el acto Eladio termina que tú eres ¿no? sí pues primero agradecer a todos los compañeros que nos han acompañado en esta presentación del número 184 de la revista en segundo lugar agradecer a todas las personas que con su dedicación su entrega y su entusiasmo han hecho posible este número a todos los que nos precedieron y agradecer muy especialmente a Enrique y a José María que nos hayan acompañado en esta celebración tan bonita ha sido un placer contar con vosotros no solo en el número sino en la presentación del mismo muchas gracias a todos y cedo la palabra a Valentín Bueno, escucha muchas gracias el lunes que viene tenemos otro acto que tenemos presentamos me parece que son las diez y media de la mañana otro acto contable que presentamos un estudio que se ha hecho de las cuentas de las memorias de las empresas constructoras con esta idea de la contabilidad como instrumento de gestión y nada más escúchame no, no, no quiero partir no gracias a cada uno sino sobre todo gracias a las personas que estáis detrás de las pantallas y que seguís lo que hacemos porque esto es lo que justifica lo que hacemos bueno, besitos a todos ¿vale? igualmente igualmente abrazos virtuales para todos igualmente chao ahí abrazos virtuales chau